... Roberto Trasorras es un fijo en los onces del Rayo Vallecano de Paco Gémez. El veterano centrocampista es un trotamundos de nuestro fútbol. Su calidad la han disfrutado en el filial del Barça y del Real Madrid, en el Lumancia, en la Unión Deportiva Las Palmas y en el Celta de Vigo. A sus 32 años, a Trasorras aún le queda mucho fútbol en las botas y este año lo demostrará en Vallecas. En la Liga World hemos estado con él y nos ha desvelado cuáles son sus referentes futbolísticos en el Test de Fútbol 10. Un portero. Víctor Valdés, porque creo que es el que más en forma está y porque aparte me llevo bien con él y es amiguete. Un defensor. Sergio Ramos, porque también considero que lleva muchos años en esto y aparte creo que es, por no decir el mejor central del mundo, por cualidades, creo que tiene todas las cualidades de un buen central. Un centrocampista. Xavi, porque me identifico un poco con él, por su forma de ver el fútbol, porque siempre quiere tener la posición, siempre basa su juego en el balón y es un referente. Messi, creo que es el delantero o el jugador más importante del fútbol mundial, creo que es el número uno y porque es el jugador que puede decidir un partido, es el más decisivo, creo. Guardiola, yo creo que de todos los entrenadores a los que me he enfrentado, quizás ha sido el entrenador que he visto que ha sido capaz de, desde su táctica, poder cambiar un partido haciendo varios cambios en el campo. Ha sido capaz de, yo creo que tiene una inteligencia y una forma de ver el juego, que ahora mismo no posee ningún entrenador. Un estadio. El no-can. Una afición. Bueno, ahí tengo que decir la del rayo, porque considero, aparte, lo digo sinceramente, porque creo que no hay ninguna en España como ella. Un título. Pues el mundial, quizás yo creo que es lo que aspira a todo futbolista, ¿no? Jugar con su selección y ganar el título mayor que hay a nivel de selecciones, que es el mundial. Jugar siempre como antes, ¿no? Te gustaría jugar la final de un mundial, yo creo que es el partido soñado por todo jugador, ¿no? Entonces, bueno, no lo he jugado ni creo que lo vaya a jugar, pero lógicamente es un sueño que creo que tiene todo futbolista. ¡Suscríbete al canal!